Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidos. Buenas noches María, como siempre un auténtico placer estar aquí en Canal 13 Digital para esta semana que la verdad que ya parece, bueno no, la realidad es que el verano se ha terminado porque estamos teniendo una semana con muchas noticias. Además, noticias muy importantes que nos influyen a todos. Carlos, rescate sí o rescate no, Rajoy no mueve fichas, está solo pensando pedir, no pedir el rescate, está esperando a que se desarrollen las elecciones gallegas y vascas, en las cuales en las elecciones gallegas, en el anterior programa hablábamos de Mario Conde, la figura de Mario Conde, tú hacías un currículum de este señor y realmente se va a presentar a las elecciones gallegas. Bueno, ¿cómo ves todo este tema? Bueno, pues la realidad es que rescate sí, rescate no, no sabría ya muy bien qué decir. Yo en un principio, bueno, pues creo que el gobierno está jugando todo lo que puede jugar, está apostando a las mejores condiciones para España para al final hay que solicitar el rescate. Por una parte, hay una parte importante de la Unión Europea, donde a España se le está diciendo pida usted el rescate, pero bueno, también va a depender de muchísimas cosas, como por ejemplo hoy ha habido una subasta importante de deuda pública donde se han emitido 300 millones más de euros del máximo previsto. Se habían previsto 4.500 millones y resulta que al final se vendieron 4.800, ¿no? Y a unos tipos de interés por debajo de los que teníamos anteriormente. Bueno, esto es una buena señal, es una buena señal que también los esfuerzos que se han hecho desde la Unión Europea a través del presidente del Banco Central Europeo, Draghi, ¿no? Mario Draghi, bueno, abriéndose a ventana diciendo que en caso de que los países de la Unión Europea que lo necesitaran, bueno, pues se iba a comprar deuda pública, se iba a comprar deuda pública y no solamente a los estados, sino a los tenedores, a los tenedores, o sea, en el mercado secundario, ¿no? Y además sin privilegios, o sea, quiere decir que no iban a ser los primeros en cobrar, ni los segundos, porque primero está el FMI. Bueno, esto es una ventana que se nos abre y una realidad es que la situación o las fluctuaciones tan importantes que habían dentro de la deuda pública, de la emisión de deuda pública española, pues la realidad es que se están conteniendo. Estamos hablando que se han reducido casi en 200 puntos básicos y es importante. Bueno, a partir de ahí lo que tenemos que pensar es que el diferencial, nuestro diferencial, el tipo de interés que estamos pagando, o la diferencia entre el bono de 10 años español y el alemán, que es lo que se mide, es la prima de riesgo, estamos hablando que estamos sobre en torno a los 400 puntos y en definitiva casi un 5,5% de interés. Bueno, ¿España se puede financiar de esta manera? Bueno, pues habría que verlo, ¿no? A lo mejor no nos interesa financiarnos tan caro, pero claro, si al final optamos por este rescate o este rescate blando, bueno, pues también van a conllevar una serie de condiciones, unos condicionantes que se nos aplican desde la Unión Europea, donde España está jugando sus cartas de manera clara y tajante, yo quiero a lo mejor resaltar que ha sido importante el trato diferencial que ha habido, por ejemplo, en algunos estados en Europa, como por ejemplo lo que ha pasado con Grecia, con Portugal o con Irlanda, que bueno, que tragaron lo que tuvieron que tragar, en cambio España con esa virulencia, esos ataques, esas elecciones generales en España, hay que mirarlo todo en un contexto global, esas dificultades importantísimas en el sector de, por ejemplo, de trabajo, donde hay una tasa de paro importantísima, esa disminución importantísima de los propios ingresos del Estado, bueno, pues a pesar de eso, bueno, pues se ha aguantado y se ha montado de manera estoica y se ha obligado, entre comillas, a la Unión Europea a diseñar unos mecanismos de rescate a medida un poco, a medida un poco de España, ¿no? Podríamos hablar de los 100.000 millones de euros para la banca española, una cosa total y absolutamente discrepcional que nunca se había visto, ¿no? O por ejemplo, esta decisión del Banco Central Europeo, donde dice, bueno, los países que lo pidan o pueden obtener un rescate, y además no cualquier tipo de rescate, un rescate directamente comprando la deuda pública o financiando a los países, que ese es un tipo de rescate, o actuar en el mercado secundario, es comprar bonos del Estado de los países que soliciten el rescate de bonos secundarios y por lo tanto disminuyendo los intereses y por lo tanto la prima de riesgo. Yo creo que estos son logros importantes que se han conseguido, hay que tener en cuenta que España es un país muy importante dentro de la Unión Europea y que a pesar de nuestras debilidades, cuando a lo mejor otros países se han aprovechado de las debilidades que teníamos nosotros, por ejemplo, podríamos hacer referencia a la propia Argentina, ¿no? Que es un Estado complicado, bueno, pues nacionalizan a una empresa española y de la manera que nada nacionalizan, ¿no? Y parece que se les hacía gracia, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, de las dificultades tan enormes, bueno, pues se ha logrado esto. ¿Al final qué es lo que ocurrirá? Bueno, la realidad es que no lo tenemos muy claro, porque si la prima de riesgo disminuye y aumentan un poco los ingresos y se reactiva un poco la economía, pues al final no hará falta pedir el rescate. Pero bueno, si no es así, al final pues sí se entrará, pero sí esquematizando y siendo más directo a qué es lo que nos van a pedir, porque hay que recordar que siempre que cuando se dice el rescate, porque el rescate o la compra de deuda pública española en el mercado secundario se hace siempre que el Estado lo pida, ¿no? Y el Estado lo pide eso, pero también tiene unas contrapartidas. La Unión Europea tiene unas contrapartidas y España está dispuesta a aceptar algunas contrapartidas. España o el Estado español, a través de su gobierno, bueno, lo que dicen es que las contrapartidas deben de estar directamente relacionadas con el déficit público. Si España cumple con su curva de déficit, bueno, pues no hay que tocar algunas cosas, pero desde la Unión Europea se señala algunas cosas que no se han tocado, como pueden ser las prestaciones para los parados o como por ejemplo son las propias pensiones, ¿no? Las propias pensiones que Rajoy todavía no ha hecho nada, pero bueno. No las ha tocado, al contrario, ha hablado en el sentido de que no las va a tocar, que su intención no es tocarla y bueno, que en este sentido está siendo así. De todas maneras también hay otra vía, se está abriendo otra vía desde el Ministerio de Economía, se está lanzando una vía, se está diciendo, bueno, si España se nos ha dotado de 100.000 millones para el rescate de la banca española que tiene dificultades, que ya prácticamente sabemos que no se van a tocar más de 50.000 millones, bueno, pues que el resto de ese dinero del que se dispone, bueno, pues sirva para emitir y para comprar deuda pública española en un dado secundario y de esta forma, bueno, pues disminuir nuestra prima de riesgo, ¿no? Es una opción que se está abrajando y se está estudiando, además es un dinero del que ya disponemos, ¿no? Habría que ver las condiciones que ponen en Europa o se acepta, o se acepta, porque esta cuantía de dinero que se le da a España para afrontar la quiebra, o la quiebra, ante comillas, de los bancos que tienen demasiadas inversiones en capital de riesgo o en productos contaminados, como son los bancos que apostaron demasiado por el tema inmobiliario, bueno, pues se sabe que más de 50.000 millones no se van a usar, por lo tanto hay una reserva de otros 50.000, bueno, y a lo mejor, bueno, pues es que para que el dinero esté parado, pues que el dinero se mueva, que de esta forma, bueno, pues crea riqueza, pagamos deudas y es mejor, ¿no? Esta es la realidad de lo que está pasando con el rescate. Así que estamos en ascoa y es muy difícil aventurarse nada. Yo creo que decir, bueno, no van a pedir el rescate por lo que conlleva el rescate, porque también lo de la palabra rescate parece un poco tabú, aunque hay en otros países, como por ejemplo en Italia, en Italia están en la misma posición y no hablan de rescate, ellos hablan de la solución a disminuir la prima de riesgo, ¿no? Sí, pero no será que Rajoy no quiere pasar a ser el presidente que pidió el rescate y su gobierno se endebilitaría, que es un tema así complicado, ¿no? No lo creo, porque entre otras cosas el gobierno del presidente Mariano Rajoy es suficientemente fuerte, tienen muy claro por dónde van a ir los designios, tienen muy claro cuáles son sus caminos y también están apoyados por un grupo parlamentario muy fuerte en el parlamento, ¿no? Son una mayoría absoluta, más que absoluta, ¿no? Y por lo tanto no creo que no sea por eso. Yo creo que la decisión va a depender, no porque vaya a ser el presidente que pidió el rescate, ¿no? Que tampoco pasa nada si al final se pide el rescate, ¿no? Se están tomando decisiones muy, pero que muy duras. En España, ¿no? Estamos viendo los recortes tan importantes que hemos tenido en muchísimas cosas. Hemos visto el copago, hemos visto otras muchas cosas que han... En la enseñanza también. En la enseñanza, en la educación, en la sanidad, en muchas prestaciones muy importantes. Ha habido unos recortes importantísimos en España y, bueno, el rescate sería una cosa más, pero que también tendríamos que mirar qué es lo que conlleva, ¿no? Yo creo que la estrategia que tiene el gobierno es esperar y buscar las mejores condiciones para coger esta ola, ¿no? Lo mejor, un buen surfista, bueno, pues está esperando cuál es la mejor ola y cuál es el mejor momento, ¿no? Yo creo que todo va a depender de esto, ¿no? Básicamente. ¿Qué te parece el tema de las elecciones americanas que se celebran ahora en noviembre? El candidato republicano, señor Romey, en una escena de catación de fondos en Boca Ratón, en Florida, pues ardió la mecha diciendo que el 47% de la población norteamericana que según él vive del Estado no sirve para otra cosa y a los que no iba a prestar atención luego se ha retractado... Bueno, él no, sino su mujer. O sea, realmente ya ha encendido la mecha y esto le... Sus propios compañeros de partido, los que le llevan todo el tema de la campaña, ese tío se ha vuelto loco con estas declaraciones en una escena de catación de fondos. Y luego vemos otra imagen de Obama en una entrevista en televisión muy distendida. O sea, realmente es, si es lo que piensa el señor Romey, pues lo tiene muy complicado haciendo estas declaraciones, aunque daría a noviembre hay tiempo, pero que vamos, que ha encendido un poco la... ha encendido la mecha. En Boca Ratón fue donde hizo la declaración. En Boca Ratón en Florida, sí, señor. En Boca León, parece. En Boca León. Pues la verdad que me he sorprendido totalmente, yo supongo que igual de he sorprendido. Pero claro, Carlos, perdona, ese 47% son jubilados, veteranos de guerra, estudiantes, empleados públicos, también personas que estaban buscando su primer empleo. Militares, ¿no? Militares, o sea, veteranos de guerra, jubilados. O sea, ¿por qué Romey dijo eso? Lo dijo porque lo piensa, porque si entra en la Casa Blanca, va a hacerlo. Bueno, yo, en primer lugar, hay que mirar también un poco el contexto, ¿no? Las elecciones norteamericanas son unas elecciones muy complicadas, ¿no? Donde prácticamente vale todo, ¿no? Y van a ir a destruir al contrincante, ¿no? Son... Agresivas, ¿no? Son muy agresivas. Además, hay muchos ejemplos de películas de Hollywood donde se ve una realidad auténtica. Es así, donde hay cadenas y cadenas de televisión que atacan al candidato, otras cadenas que lo defienden, otras líneas editoriales, periódicos, bueno, donde hay muchos intereses y esta es una realidad, ¿no? Hay una presión continua, ¿no? Todos somos humanos y todos... Bueno, yo supongo que toda la gente nos dice lo que piensa. Algunas sí, ¿no? La verdad es que son unas declaraciones total y absolutamente desafortunadas, ¿no? Probablemente la historia, las estadísticas, lo que siempre hemos visto, lo hablábamos el otro día, el presidente electo siempre es el que vuelve a ser reelegido, ¿no? Lo hemos visto en la gran mayoría de las ocasiones y podríamos contar, por ejemplo, el padre de George Bush no repitió mandato o, por ejemplo, lo que pasó con Jimmy Carter, ¿no? Pero el resto, la gran mayoría, esta es la realidad, ¿no? Por lo tanto, incluso hasta presentarse desde el Partido Republicano, muchos republicanos no optan a presentarse a las elecciones cuando hay una reelección del mismo presidente porque saben que no van a salir, entonces no juegan, se desmarcan porque tú sabes que un candidato nunca más se vuelve a presentar en otra reelección, siempre es alguien nuevo, ¿no? Entonces, podemos hablar de que este hombre, digamos que es de una segunda línea a nivel político dentro incluso del propio Partido Republicano, ¿no? Porque desde el Partido Republicano tenían bastante claro los pesos pesados, la gente que decide, la gente que es importante, de que no iba a ganar las elecciones. Lo más probable, en un porcentaje muy elevado, es que la ganase Obama, incluso sin estas declaraciones, ¿no? Entonces, los candidatos que se presentan, bueno, pues, a los que dan paso son candidatos de segunda fila, esta es una realidad. Y por lo tanto, bueno, pues, el hombre, bueno, pues, ha tenido un traspié importantísimo que no solamente perjudica su imagen como candidato, sino también la imagen del Partido Republicano, ¿no? La imagen del Partido Republicano es un partido muy importante que ha gobernado en muchísimas ocasiones en Estados Unidos. Bueno, pues, que alguien diga esto es totalmente increíble, ¿no? Estados Unidos es un país lo suficientemente importante, lo suficientemente grande porque tiene una administración grande, ¿no? Tiene un presupuesto muy grande, mucho más elevado que el que tenemos nosotros los españoles, controla mucho gasto y tiene muchísimas inversiones. Y cuando aquí hablábamos antes, pues, no solamente a lo mejor en sanidad o en educación, que no a ellos, pero en militares, en la CIA, en el Pentágono, también va mucha parte del presupuesto, ¿no? Y por lo tanto, empleo y ese cuarenta y tantos por ciento del presupuesto del que él hacía referencia era ese. Y en Estados Unidos, en las campañas electorales, si hay algo que tienen muy presente los ciudadanos y los votantes, es el estado de la economía, ¿no? Ellos son, valoran y son muy exquisitos. Y dicen, oiga, pues, mire, usted ha creado tantos millones de puestos de trabajo, usted ha destruido y usted nos ha metido en crisis, usted ha hecho todo para salir de la crisis y eso afecta y es muy importante, ¿no? Y cuando él dice eso, bueno, pone en entredicho los puestos de trabajo de muchísimos millones de personas, ¿no? Hay que recordar que Estados Unidos es la primera economía mundial, Estados Unidos representa el 25 por ciento del Producto Interior Bruto del mundo, ¿no? Estados Unidos es un país que cuando dice algo, lo más probable es que se lleve a cabo, ¿no? Y sus decisiones son muy importantes. Y, por ejemplo, nosotros podemos ver a la legislatura de Estado, que es una secretaria de Estado donde toma muchísimas decisiones, y no es la presidenta y está continuamente, por ejemplo, en los medios de comunicación, los propios a los españoles, ¿no? Cuando dicen algo importante, porque todo lo que dicen ellos es relevante, ¿no? Pero el tema también importante, bueno, a nivel nacional, ha habido esta semana dos noticias, una de ellas, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha presentado su dimisión ahí, en medio de un revuelo mediático, esta señora, pues presenta su dimisión y alega motivos de salud, realmente... Bueno, alega varios motivos, ¿no? Es un poco una mezcla motivos de salud, motivos que ya llevan muchos años en primera línea política, es difícil estar, ¿no? Hoy en la actualidad, en España, la clase política es una clase que está bastante desprestigiada, es la realidad, ¿no? Yo, es una cosa que no tenemos que entender, yo creo que si en algún momento vamos a salir de la cuisi, o van a mejorar las cosas, es por nuestra clase política, ¿no? Y hay que apoyarla, hay que respetarla, y sobre todo, bueno, pues hay que tener un poco de fe, ¿no? Y también hay que examinarla, ¿no? Lo que no podemos hacer es desprestigiar, y cuando hablamos de los políticos, decir todo lo malo, malísimo, y tremendos que son, ¿no? Esa es una realidad de la que también tenemos que aprender, porque si al final va a haber una solución, va a pasar siempre por una política, va a pasar por un consenso, por un diálogo, por todas estas cosas, y es fundamental. Hablar de Esperanza Aguirre es hablar de una mujer que ha estado en política activa durante más de 30 años, ¿no? Estar en política activa es muy complicado. Nosotros hacía poco, bueno, fallecía, hace ya poco fallecía Fraga, ¿no? Un hombre que estuvo no sé cuánto, creo que 60 años en política, ¿no? Es difícil, es complejo, ¿no? Además siempre estás en entredicho, Esperanza Aguirre empezó en el Ayuntamiento de Madrid, después llegó a ser incluso ministra en los gobiernos de Aznar, una mujer muy natural, hay que reconocérselo, ella es muy natural, ha tenido tropiezos importantes, ha tenido conflictos importantes, sobre todo los masonados han sido dentro de su propio partido, ese enfrentamiento que había entre la comunidad autónoma, y que había entre el propio Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid es un ayuntamiento gigante, ¿no? Que son dos instituciones importantísimas, pero en la comunidad autónoma, bueno, pues tenían enfrentamientos muy importantes, ¿no? Y además enfrentamientos incluso públicos, ¿no? Esperanza Aguirre no se callaba. No se corta. No se callaba, amor. Y este Gallardón, bueno, a pesar de esa imagen de moderado, bueno, pues también en ocasiones se vio incluso presionado, y hay que recordar algunos episodios un poco extraños, hasta cuando incluso, bueno, Gallardón dijo que abandonaba la política, pero bueno, después se deshizo, y mira, ahora es ministro de, creo que, de Justicia. De Justicia. Lo que sé que decir es que Esperanza Aguirre es una mujer que ha estado al frente, que ha estado muchos años también como presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, una mujer que ha tomado... Presidenta del Senado también. Sí, es verdad, presidenta del Senado. Presidenta del Senado. O sea, realmente... Tiene una trayectoria importantísima, ¿no? También es cierto, porque ella misma lo ha reconocido, bueno, pues ha tenido problemas de salud, y también, bueno, pues a lo mejor disminuir, ser presidenta de una comunidad autónoma, ya sea solamente ser alcalde, te genera una actividad muy importante en tu vida, ¿no? O los políticos, a lo mejor algunos concejales, otros concejales más que otros, pero por ejemplo, llevar a estar al frente de una institución, un ayuntamiento, o una comunidad autónoma, como es la comunidad autónoma de Madrid, una comunidad autónoma que genera muchísimos puestos de trabajo, que es el centro de España, que es nuestra capital, ¿no? Bueno, pues es complicado, difícil, y conlleva muchísimas horas a la semana. Probablemente la actividad política diaria de Esperanza Aguirre estaría en torno a las 14, 15, 16 horas, como mínimo, ¿no? Esa es una realidad. Llega un momento, bueno, pues que también todo en la vida, no es solo política, y hay otras cosas, ¿no? Sí, ha colocado a su delfín. A Ignacio González, o sea, realmente a lo mejor va a haber una, va a haber un debate y sobre una reelección, o elecciones anticipadas, como ha pedido Izquierda Unida. El vicepresidente, el vicepresidente, bueno, pues es el que tiene que tomar el testigo. De todas maneras, supongo que van a reformar el gobierno, y el nuevo presidente, bueno, pues hará el gobierno que él considere. Lo que hay que ser claro, es que en la comunidad autónoma, el partido, ¿no? Aquí se vota al partido, el partido que ganó las elecciones, fue el Partido Popular, y además tiene mayor absoluta, y por lo tanto, me extrañaría muy, 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 mucho que hubiese la posibilidad de adelanto electoral. Incluso no sé si el estatuto de comunidad autónoma de Madrid contempla esa posibilidad, ¿no? Porque hay algunas comunidades autónomas, dependiendo de su estatuto, que pueden adelantar las elecciones o no. Tienen que ser lo normal. Creo que la comunidad autónoma canaria pasa exactamente igual, pero hay algunas comunidades, en la comunidad autónoma canaria, creo que no, que tiene que ser cuando corresponde, A los cuatro años. Dependiendo del estatuto de cada comunidad autónoma. Tampoco estoy viendo, a lo mejor, el partido en una oposición, el partido que más fuerza esa oposición hace dentro de la comunidad autónoma de Madrid, que es el Partido Socialista, con Gómez al frente, bueno, que ahora está más activo que nunca políticamente. Se está diciendo, bueno, que lo que están intentando también es promocionarse a través de lo que es la plataforma de la comunidad autónoma de Madrid, porque es lo suficientemente importante. No es lo mismo ser el jefe de la oposición del Partido Socialista en una comunidad autónoma, como es, por ejemplo, Madrid, que a lo mejor serlo en Extremadura o en Cantabria, ¿no? El relieve o el renombre que tiene nacionalmente es mucho más. Y por lo tanto, bueno, la imagen que está dando Gómez dentro del Partido Socialista, que bueno, que parece que está cambiando en alguna cosa, es que bueno, que quiere presentarse como candidato para ser presidente del gobierno español, ¿no? Bueno, y entonces vamos a ver mucha actividad. Va a ser un momento en los que se le van a exigir muchísimas cosas a la comunidad autónoma de Madrid a través de la oposición, sobre todo por esto, ¿no? Para promocionar al líder de la oposición. También es importante hacer este tipo de lectura. También hay que recordar que el Penal Saguirre, ¿no? Ha tomado decisiones muy, pero que muy controvertidas y muy, pero que muy difíciles a lo largo de este año y poquito que llevamos de legislatura en la comunidad autónoma, Con muchísimos recortes y hospitales por temas del déficit, del gasto público, de contención del gasto, ¿no? Esta es una realidad y que también van a utilizar contra el Partido Popular, ¿no? En ese sentido, las cosas están más o menos, van en esta dirección y lo que tenemos que esperar es a ver, bueno, pues a qué es lo que ocurre, ¿no? A ver, de todas maneras ella es funcionaria de turismo y creo que ella también ya le ha hecho una visita al ministro de Industria y Turismo, el señor Soria, y el cargo de Esperanza Aguirre igual también ella se coloca ahí. Bueno, si es funcionaria de turismo, él tiene ahí su plaza y... bueno, pues era mucho más relevante que el cargo que tenía o que va a tener en Turismo España, ¿no? Creo que... ¿Y qué opinas de él también? Eso fue el lunes, pues el martes ya la noticia de Esperanza Aguirre se difuminó, como... se difuminó con el fallecimiento del exsecretario general del Partido Comunista Santiago Carrillo, un luchador antifranquista, tuvo 38 años en el exilio, una figura... Una figura importantísima desde el punto de vista de la transición y sobre todo que no se lucró con la política, ¿no? Bueno, es cierto, ¿no? Hay muchos políticos que nunca se han lucrado con la política, al contrario, ¿no? Han perdido dinero, han perdido tiempo, han perdido tiempo de estar con su familia, por eso hablaba antes de lo que... del análisis que hacemos de la clase política, ¿no? No podemos estar criminalizándole, no podemos pensar que todos los políticos son malos, ¿no? Pero antes los mejores iban a la... política y ahora eso... eso no ocurre, ¿no? Porque... Bueno, también es cierto que para ser diputado hay muchísimas incompatibilidades, Hay mucha gente muy calificada que tiene sus negocios, que tiene sus empresas, que tiene sus puestos, bueno, pues... O como dice Mario Dolores de Cospedal, que todo echarle un ratito, unas horas, o sea, un camarero, un fontaneo, por decir profesiones, se puede dedicar a esto. Bueno, pues... Yo... Pues dudo, lo dudo mucho. Yo lo que sí creo es que hablando de Santiago Carrillo hay que recordar que en primer lugar darle el pésame que Santiago Carrillo es un hombre con 97 años, un hombre con 97 años que murió con un cerebro totalmente lúcido, ¿no? Hasta el último momento había entrevistas desde hace muy poco tiempo donde Santiago Carrillo, bueno, pues... No solamente no aparentaba los años que tenía, porque en los 97 años son casi 100 años, 100 años de vida. Además, hay que recordar que Santiago Carrillo es un hombre que se metió muy joven ya en política y entonces, por eso ahora cuando hablemos un poco de su biografía vamos a hablar de todas las cosas y ha estado en todas las cosas importantes que han ocurrido en España desde el año 35, desde el año 34, ¿no? Estamos hablando de aquí desde hace casi 100 años, ¿no? 80, 90 años. Santiago Carrillo, aparte de esa lucidez, bueno, por el hombre que se preocupaba por la situación y la actualidad de España y escuchaba y estaba atento e incluso daba su opinión, ¿no? Santiago Carrillo es un hombre que en la guerra civil, bueno, fue... se la acusó, siempre ha cargado dentro de su imagen lo que pasó en Paracuellos, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que es un hombre que la guerra civil española que a nosotros a lo mejor seguramente los televidentes de Canal 13 y tal a la gran mayoría la guerra civil nos parece una cosa súper lejana en la que no no tenemos ningún familiar directo que haya participado en esa guerra civil, ¿no? Por ejemplo, mis familiares que participaron bueno, pues ya no están vivos porque hacía ya muchos años que se murieron hace la guerra civil pasó hace muchísimos años del año 36, ¿no? a partir del 39 bueno, pues Santiago Carrillo estuvo ahí, ¿no? Estuvo en esa guerra Santiago Carrillo no solamente estuvo ahí sino que cuando acabó la guerra se exilió él fue el representante del Partido Comunista en el exterior hay que recordar que el Partido Comunista en aquellos momentos era el partido fuerte importante grande dentro de la propia República los socialistas no tenían esas fuerzas no tenían ese empuje, ¿no? Incluso en el exterior, ¿no? Santiago Carrillo el partido que hacía un poco la oposición desde el siglo era Santiago Carrillo hay que recordar que también Santiago Carrillo era un estalinista convencido, ¿no? un estalinista y además fue con coetáneo con Stalin participó estuvo en entrevistas con Stalin, ¿no? hay que recordar esto también, ¿no? cuando Stalin bueno, después de su muerte el propio régimen socialista pidió hasta un poco las disculpas por las cosas que había hecho Stalin esa es una realidad también Santiago Carrillo fue una persona que participó de manera muy activa en la creación del eurocomunismo, ¿no? es el partícipe ha formado parte por eso quiero decir que Santiago Carrillo es una persona que ha estado en todas las cosas importantes que han ocurrido dentro de Europa en casi 100 años por lo tanto es una persona importante y relevante y después la parte probablemente la más importante la más fundamental la que más nos afecta a todos nosotros los ciudadanos a los que estamos aquí es que bueno nosotros hoy tenemos una constitución nosotros hoy tenemos hemos tenido una transición política inmaculada y una transición para enmarcar si la comparamos con otras que han habido a lo largo de la historia en la que Santiago Carrillo fue una persona fundamental y tuvo capacidad de diálogo interlocución con sus perseguidores igual que los perseguidores de Santiago Carrillo la tuvieron con ellos porque eran enemigos directos y además enemigos no solamente en el campo político sino en el campo de guerra auténtica y verdadera porque habían participado en una guerra civil en bandos opuestos y en esos momentos de la transición capitaneada un poco por el rey bueno pues se llevó a un consenso y se llegaron a muchísimos acuerdos importantísimos por eso es importante que mirándolo un poco con perspectiva con el tiempo pasado hoy vemos algunos partidos políticos algunas situaciones bastante complejas con posiciones total y absolutamente antagónicas a las que no se llega ninguna solución bueno pues por encima de esto vemos como hace treinta y poquitos años dos bandos el vencido y el vencedor el perseguido y el perseguidor bueno pues llegaron a un acuerdo llegaron a un acuerdo y a través de ese acuerdo se llegó a una transición política inmaculada de la que debemos de sentirnos todos orgullosos y Santiago Carrillo también participó ahí ya en los últimos tiempos podríamos hablar de la discusión o también Santiago Carrillo que era un hombre comunista porque en sus movimientos iniciales era socialista pero después fue comunista supongo que su muerte también su ideología habrá pasado porque sigue siendo comunista o de hecho así estaba en el cadáver al que fueron a visitar más de treinta mil personas de Santiago Carrillo bueno pues estaba la bandera comunista hay que reconocer que incluso dentro del propio partido comunista tuvo muchísima contestación y tuvo muchísima esta porque es un poco extraño Santiago Carrillo es un hombre que está en el exilio treinta y tantos años que entraba a España con una peluca y un disfrazado que incluso fue detenido porque era una persona buscada por el régimen en ese momento que un poco toreaba y ya estaban un poco cansados y tuvieron casi que detener de manera obligatoria porque no lo querían detener pero él forzaba así su detención Santiago Carrillo cuando empiezan a desmontar o empiezan a ver la transición donde tienen que aceptar muchísimas cosas y renunciar a otras cosas igual que el otro bando bueno pues dentro de su propio partido y a lo mejor gente que hoy está en primera línea de la política como es Llamazare el mismo propio Llamazare reconoce que las posiciones eran demasiado radicales y tenían muchísimo se encontraban fundamentalmente contra Carrillo porque a lo mejor era demasiado laico pero bueno también el propio Llamazare en una entrevista que tuve la oportunidad de ver el otro día en Televisión Española él reconocía clara y llanamente bueno que él ha cambiado más hacia las posiciones de Carrillo a las anteriores por lo tanto hay que reconocerlo también yo creo que se va una persona lúcida se va un español que entendía España de una manera muy clara que entendía también cuál era el partido que entendía perfectamente cuál era la situación de la política y qué es lo que debe significar la política y bueno debemos estar todos de luto porque se va un personaje histórico fundamental en la historia de España y también en Europa porque hay que reconocer su papel importantísimo también incluso dentro del del eurocomunismo eso es lo que se puede decir de Santiago Carrión que se puede decir muchísimo más hay muchos detractores que lo primero que hablan es de lo de Paracuellos hay otros de los que hablan solamente es de la parte buena tendrá cosas buenas y tendrá cosas malas como todo bueno y en 50 o 60 o 70 años de acción política en momentos complicados y difíciles como son la transición en momentos puntual o en la propia guerra civil española bueno pues habrá un poco de todo y la situación Carlos de Cataluña es una piedrecita en el camino de Mariano Rajoy porque que si el tema de Cataluña le está un poco bueno molestando molestando no sería la palabra molestando sino que si hubo está Artur Mas está ahí metiéndole cositas a Mariano Rajoy y torpedándole un poco la gestión de gobierno del grupo popular o lo ves la realidad es que no sé muy bien en qué manera en general se está metiendo Convergencia y Unión ni tampoco tengo muy claro qué es lo que capitanea si nosotros nos basamos un poco en los apoyos y en la realidad nosotros vemos que en Cataluña Convergencia y Unión para gobernar necesita al partido popular de manera clara tajante y rotunda porque enfrente tiene el tripartito por otro lado el gobierno de Mariano Rajoy con una mayoría abrumadora en el parlamento nacional no necesita absolutamente así para nada la realidad es que Artur Ma es presidente de la comunidad catalana y ha tenido que tomar decisiones muy difíciles y duras por importante endeudamiento público una de las comunidades que más deuda pública tiene yo creo que ha tenido momentos en los que tiene una deuda pública de hasta 14.000 15.000 millones de euros es una deuda importantísima ha tenido que tomar decisiones muy drásticas mucho antes que el propio Estado hablamos de cierre de hospitales hablamos de los topperway que hablábamos el otro día y de otras muchísimas cosas que ha tenido que hacer este partido que ha tenido que hacer este gobierno en la comunidad catalana de repente bueno viene la diada la manifestación esta un poco que va en el sentido de que unos abanderan por un lado como el independentismo bueno y parece ser que Artur Ma la capitanean de repente porque le digo de repente porque en el programa electoral de Complegencia y Unión que tampoco es un programa electoral de hace 5 o 6 años es un programa electoral de hace nada de un año y un poquito no hacía referencias a esto yo creo sinceramente no hacía referencias al independentismo o a una Cataluña fuera de España no lo hacía y ahora de repente sí tampoco lo termino de entender se está hablando que es para hacer presión sobre la nueva financiación para Cataluña y crear una hacienda ellos una hacienda pública de lo que están hablando es de esto se dice pero también es un poco extraño porque bueno los primeros que se deberían de sentir ofendidos por esto deben ser los partidos catalanes que sí han defendido en su programa electoral y además de manera muy clara la independencia de Cataluña como es el partido de Esquerra Esquerra es un partido que ellos siempre han dicho que queremos la independencia y ahora resulta que de repente bueno el partido que abandena la independencia de Cataluña es el de Arthur Mack que es yo creo que los partidos que se deben de sentir un poco ofendidos y un poco engañados bueno pues son estos de Esquerra y por lo tanto las cosas aquí no están muy claras porque incluso dentro de Convergencia y Unió donde hay una parte que son dos partidos donde está Convergencia y Unió bueno pues hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo hay gente más moderada y con comportamientos más moderados que entienden a una Cataluña fuerte dentro de una España fuerte que lo decía el propio Jordi Puyol en innumerables ocasiones un hombre que tenía un sentido de estado importantísimo hay que recordar el último gobierno socialista cuando salían esos embates tan fuertes contra el partido socialista que estaba apoyado en un gobierno de Sius bueno pues que el hombre mantuvo el tipo y mantuvo y recuerdo en algunas ocasiones que incluso llamaba a alguna televisión a decir que ellos iban a mantener el gobierno porque tenía un sentido de estado en este sentido de estado claro por lo tanto yo no sé cuál es el camino que pretende andar Artur Ma pero no es el camino que él más o menos había indicado se están hablando de que en Cataluña van a haber de nuevo elecciones que se van a pedir elecciones generales si tienen la posibilidad de elecciones al parlamento catalán si tienen capacidad de hacer esto pero bueno también esto es un poco un poco difícil porque la realidad con lo que le van a atacar con lo que le van a poner sobre la mesa son los datos ¿no? ¿cuántos parados tiene Cataluña? usted lleva ya casi dos años gobernando estamos hablando de 700.000 parados ¿en cuánto ha disminuido usted la inversión pública? ¿en cuánto ha disminuido la inversión en educación? ¿qué es lo que ha pasado por ejemplo con los tupperware? ¿qué ha pasado en sanidad? ¿qué es lo que está pasando? ¿usted está cerrando hospitales? bueno todas estas cosas se las van a poner sobre la mesa ¿no? eso por un lado y no sé si o en la balanza y por otro lado la imagen del separatismo la imagen del independentismo que nunca han capitaneado que nunca han dicho bueno a ver si va a arrastrar en todos los casos le quitaría votos a convergencia ¿no? a convergencia no perdón a izquierda habría que verlo por eso digo que los partidos que seguramente estarán más ofendidos son los verdaderos partidos caranes que son total y absolutamente de manera legítima independentista porque los hay y porque lo han defendido y que ahora salga Artur Mas diciendo esto un poco como para presionar incluso hay un distanciamiento importante dentro de hay un distanciamiento importantísimo dentro de las relaciones Cataluña y los gobiernos de Cataluña y España y lo más probable es que hayan elecciones generales lo más seguro es que hayan elecciones generales entre otras cosas porque bueno convergencia no tiene apoyo para mantener o para llevar adelante lo más importante todas las leyes que se votan en los parlamentos que es la ley de presupuesto del próximo año por lo tanto yo creo que dentro de poco tendremos elecciones anticipadas y ya para finalizar Carlos la difusión de un vídeo sobre Mahoma hace que los turoperadores den bien de nuevo turistas a Canarias para ahora la campaña de invierno turistas del Reino Unido turistas de Alemania de los países escandinavos de Francia en países que hay follones o revuelcas como son Túnezito o sea a nosotros nos viene como anillo al dedo lo del turismo bueno si es cierto pero bueno no debemos beneficiarnos del mal de los otros yo creo que los turistas vienen aquí porque somos una auténtica verdadera garantía una garantía no solamente por nuestro clima sino una garantía también por nuestros servicios y nuestras prestaciones eso hay que recordarlo y hay que recordárselo también a los empresarios y a la gente que trabaja en la esterería que desde bueno desde las administraciones canarias desde las administraciones nacionales desde las administraciones españolas se apuesta de manera muy clara por que aquí haya un buen servicio no es lo mismo ir a una isla turística puede ser muy paradisíaca que tiene que no tiene un buen hospital o que no tiene una garantía sanitaria o que no tiene un aeropuerto como por ejemplo puede ser el aeropuerto de Las Palmas todas estas cosas aquí viene el turismo no solamente por el sol y por la playa que es importante que es el turismo masivo el que más viene a Canarias sino que porque también damos unos servicios de elevadísima calidad unos servicios que tenemos que seguir manteniendo y yo siempre remarco el recalco de que tenemos que ser cada vez más competitivos y esto es ser más competitivo yo creo que tenemos que invertir mucho en servicios en sanidad en educación en todas estas cosas porque al final nos hacen más competitivos yo creo que es fundamental y el esfuerzo es un esfuerzo de todos y por lo tanto los beneficios también se deben de repartir un poco entre todos Muy bien pues muchísimas gracias Carlos Pineda por estar aquí esta noche Gracias a ti María como siempre es un auténtico verdadero placer aquí y vamos a ver si la próxima semana está con noticias como esta Con noticias y también terminamos con una frase que decía Santiago Carrillo el capitalismo puede llegar a destruir la especie humana y recordarles también que esta semana desde hoy jueves hasta el sábado está instalado en la Rambla de Mesa y López el primer Aulet organizado por la Asociación de Empresarios de Mesa y López donde distintos sectores como una especie de mercadillo pero sin ser mercadillo donde sectores de la restauración moda ocio pueden estar ahí y visitarlo además de actuaciones musicales este próximo sábado Gracias y muy buenas noches de Gran Canaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!